Hoy, mis queridos hermanos, en el tercer domingo del Tiempo del Adviento, el Señor nos regala la Palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 2 al 11. Yo quisiera invitarlos, mis hermanos, para que no nos quedemos en casa, sino que vayamos al Templo Parroquial y con la demás comunidad, con toda la familia cristiana, celebremos la Eucaristía, recibamos la Palabra, dejemos que Dios nos ilumine, que Dios nos muestre el camino de preparación para este tiempo del Adviento en la espera de la Navidad, que precisamente hoy el Señor, a través del apóstol Santiago, nos dice tener paciencia hasta la venida gloriosa del Señor, y nos pide que sepamos esperar, y ese saber esperar al Señor significa prepararse, prepararnos para la venida de Dios, tener paciencia con los hermanos, y por eso nos llama a no murmurar unos de otros, a no ser jueces que condenan a los demás, y dice, mirad que ya está la puerta, ya el Señor está muy cerca de nosotros, y por eso nos invita a esperar. Ese Adviento significa, ya viene, ya viene el Señor, y tenemos que abrirle el corazón para estar con Él, para que Él entre y se quede en nuestra casa. Yo he insistido mucho que así como se pintan las casas para la Navidad, también hay que pintar el corazón, quitando las telarañas, todo ese pecado que a veces nos esclaviza, y todas esas manchas, mugre que hay en las paredes del corazón, hay que quitarlos, yendo a la sala de urgencias, o a la sala de reanimación espiritual, que es la confesión, el confesionario. Y hoy, precisamente, el Evangelio de San Mateo va muy en concordancia con el primer texto de Isaías 35, 1 al 10, porque aparece la promesa, la promesa del Señor que transforma, y luego el Evangelio aparece, que el Señor aparece transformando, de manera que los discípulos de Juan han sido enviados por Juan, por el Bautista, a preguntar si es Jesús el que va a venir, o hay que esperar a otro. Y la respuesta del Señor es contundente. De modo que hoy el Señor nos invita a testimoniar el amor de Dios, no un amor contado, sino un amor experimentado. Cada uno de ustedes y yo hemos experimentado el amor de Dios de alguna manera. Tenemos cosas que hablar de Dios, y de eso tenemos que hablar, de lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que estamos viendo y oyendo. De esa palabra que nos reanima, hay que llevarlo a los hermanos para que todos podamos prepararnos. Pero, ¿qué es lo que ven los discípulos de Juan? Ellos ven que los ciegos recobran la vista, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios, que los sordos oyen que resucitan muertos, que a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y es lo mismo que vemos nosotros, mis hermanos. Si, en antiguo, la profecía de Isaías, dice que el Señor viene a renovar el desierto en un pedernal, que el Señor viene a transformar lo estéril en tierra fértil, eso es la promesa. Ahora en Cristo se ha vuelto realidad. Y nosotros también vemos como el Señor, y experimentamos, como el Señor nos ha quitado la ceguera, y ahora podemos vernos como hermanos, como el Señor nos ha hecho recapacitar y reconciliarnos unos con otros, como nos hace andar al encuentro, no solamente de Jesús, sino al encuentro con los otros, como Jesús nos ha ido limpiando de la lepra del pecado, y como el Señor nos ha hecho pasar de la muerte a la vida. Y es de eso que tenemos que dar testimonio. Y por eso dice el Señor, dichosos quienes no se decepcionan de mí, dichosos los que abren el corazón y se dejan transformar. Pues bien, ellos se fueron y hablaron a Juan de lo que Jesús estaba haciendo, de lo que Jesús, lo que revela Jesús como el Hijo de Dios. Y esto hace que se despierte la fe. Mis hermanos, no busquemos a Dios en las nubes, no busquemos a signos milagrosos en el cielo, no busquemos cosas raras. Jesús se ha encarnado y vive con nosotros. Y cuando le abrimos el corazón, eso es Navidad. Y cuando le abrimos el corazón, experimentamos todo esto que la profecía nos ha anunciado y que hoy puede ser realidad en nuestra vida. ¿Qué andamos buscando? La pregunta es, ¿qué fuiste a buscar en el desierto? ¿Y con qué se encontraron? Con un profeta. ¿Nosotros qué estamos buscando? ¿Qué esperamos en esta Navidad? Porque el Señor ha llegado, está junto a nosotros y solamente espera que le abramos el corazón. Y el final del Evangelio tiene que ser muy propio y tiene que ser un sentido misionero. Yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Cada uno de ustedes y yo estamos llamados a ir a ayudar a preparar el pesebre del corazón en el hermano. Si anunciamos a Cristo, a los demás, podemos decir claramente que el Señor está cerca y que también la salvación que ha llegado a nuestro corazón puede llegar al corazón de los hermanos. De modo que el trabajo no solamente prepararnos, sino preparar a los demás, ayudar a que otros se preparen. Hoy, mis hermanos, deseo mil bendiciones para ustedes, para sus familias, para sus casas. Digamos juntos, Señor, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día, feliz semana, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.